Acudir legalmente, porque vemos que el que no pudo con Veracruz, porque ya no solo lo mal gobierna, ya quedó claro que no pudo con Veracruz, está haciendo uso de los recursos públicos para hacer campañas de demostración contra el dirigente de nuestro partido. Es peinoso y vergonzoso ver que diga tantas mentiras y que las pase en red a costa del dinero de los veracruzanos. Vamos a actuar legalmente. Todo esto lo vemos como un ataque al partido, a su dirigente, y hemos estado uniendo una serie de elementos para proceder a través de la FEPADE con este tipo de insumos que no están promoviendo la información sobre Veracruz, sobre el Estado, sobre sus problemas. Eso es parte de una campaña federal instrumentada por Peña Nieto en contra de nuestro dirigente nacional. ¿Incluso lo llaman arcocandidato? Por eso insisto, no le vamos a dar más vueltas al asunto, que explique por qué utiliza el dinero del pueblo para golpear al Moreno. Ese es el punto de fondo.